El coach es una figura más dentro de la estructura de un equipo que se encarga de la parte mental. Así como tenemos entrenadores de la parte técnico-táctica y condicional, el coach se encarga de entrenar la parte mental del jugador o del entrenador. A diferencia del psicólogo, el coach no trata patologías, sino que ayuda al entrenador o al jugador a conseguir sus objetivos, a superar dificultades que puedan ir saliendo en ese camino hacia el objetivo y sobre todo a mejorar su rendimiento. Dentro de mi trabajo como coach en la base culturalista, trabajo con jugadores, haciendo sesiones individuales que pueden venir demandadas por diferentes vías, tanto pueden venir pedidas por el propio jugador como por el entrenador, por el director de cantera o incluso yo puedo decidir que necesitaba una sesión individual. Además, con jugadores también hacemos un trabajo de PIT, que es el programa individual de tecnificación, con jugadores que necesitan reforzar esa parte mental. También realizamos trabajo con entrenadores, hacemos reuniones periódicas con ellos para evaluar la evolución del equipo y su evolución como gestor de grupo, analizamos sus charlas en vestuario, sus entrenamientos y sus partidos y además tenemos talleres grupales de entrenadores donde tocamos diferentes ámbitos de la psicología para que ellos puedan mejorar como entrenadores. Y por último, hacemos también reuniones o dinámicas de grupo con todo el equipo, dependiendo del momento de la temporada, la clasificación, las necesidades de cada grupo para fomentar la cohesión, la concentración, esa activación prepartido. En los talleres con los entrenadores trabajamos sobre todo dos cosas, que son el control emocional y la comunicación. En el control emocional ayudamos a entrenadores a que sean capaces de gestionar situaciones que puedan ocurrir en un entrenamiento, en un partido, en un vestuario de forma correcta y en beneficio de ellos y de los jugadores. Y en la parte de comunicación trabajamos la comunicación en charlas, comunicación en entrenamientos, en partidos, también para el beneficio del grupo y del jugador. La figura del coach en la base culturalista es importante si queremos sacar todo el rendimiento de nuestros jugadores o nuestros técnicos y además con ese aprendizaje que llevan durante toda la temporada pueden trasladarlo a otras áreas de su vida que no tengan nada que ver con el deporte. En mi opinión, además de la evolución que han tenido tanto técnicos como jugadores en su rendimiento y en su gestión mental, la mayor evolución que he visto desde que estoy en la base culturalista ha sido que ellos mismos, tanto jugadores como técnicos, ya integran esta figura del coach como un miembro más de su cuerpo técnico y la ven totalmente necesaria para su carrera profesional.